¡Jajajaja! ¿Está bien? Yo quiero agua. ¡No! Me voy a buscar volar. Te pido el permiso. ¿Está bien? ¿Está bien? El techo. Siéntate. Ok. Siéntate, mamacita. La camarita está derecha. No está arriba. ¿Cállame? ¿Está bien? Ahí cayó todo el chicle. ¿Está bien? Ailín. Ailín, dáselo. ¡Dáselo Ailín! ¡Dáselo Ailín! No lo mueves todo.